Cumple con las expectativas la edición 2015 del FIGMAYA. Del año 2012 al año 2015, el FIGMAYA ha atendido a un total de 1.450.000 espectadores. Ha participado en el FIGMAYA en estos años aproximadamente 5.350 artistas, conferencistas, productores, cineastas, grupos locales, nacionales e internacionales. En este contexto se han llevado a cabo en estos años 1.646 eventos. Del 16 al 25 de octubre se llevó a cabo este festival, en donde se tuvo a Cuba y a Quintana Roo como país y estado invitado, que juntos colaboraron con poco más de 1.000 artistas y 80 eventos. Reconocen que desde su apertura en 2012, este festival representa un escaparate para garantizar los vínculos de hermandad y espacios de conocimiento de la cultura maya. Es una oportunidad para construir espacios de contacto entre los mayas yucatecos de hoy y quienes nos visitan por el interés de fortalecer su cultura general y particularmente la ambiental a partir de la interacción con la nuestra. El Festival Internacional de la Cultura Maya, al reconocer la grandeza de esta civilización y su concepción del mundo, establece un compromiso con las generaciones futuras. Además, destacan que se ha consolidado como un espacio de reflexión sobre los mayas de ayer y de hoy. El Festival Internacional de la Cultura Maya tiene una base esencialmente académica y está concebido como un espacio de reflexión y estudio de esta cultura universal, tanto en su remoto pasado como en su vigoroso presente. La cultura maya es hoy en día, como decía Minelia, y como lo ha sido siempre, motivo de importantes y trascendentes estudios. Y para la edición 2015 del Festival Internacional de la Cultura Maya se requerieron espacios abiertos, así como cerrados, al igual que personal capacitado. Se realizaron 56 eventos al aire libre. Tuvimos 91 eventos artísticos en espacios cerrados. Se efectuaron 147 ensayos de diversos eventos. Se ocuparon en renta 22 mil sillas para los distintos espectáculos. Pusimos 2 mil 200 vallas de protección para eventos especiales. De nuevo cuenta, el Festival Internacional de la Cultura Maya cumplió con lo prometido, donde la ciencia fue punto medular para que este año los mayas impacten en México y el mundo.